Música Es bienvenido en este mundo Y al mismo tiempo querrás escapar Todo respira cada segundo Porque tu mente con la alzana Despierta, hora de escapar Estarta, tú viste y ven a enseñar La vida es una pena, la soportaré Y aquí te odio y de ti no ganaré Cuantas promesas que te quedo, pues Otro recuerdo que olvidaré Música 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 Desesperado vine con la razón Por la cual existir Pues mi hermano a tu alrededor Amor y odio te hacen feliz La vida es una pena, la soportaré Y aquí te odio y de ti no ganaré Cuantas promesas que te quedo, pues Tantos recuerdos que olvidaré La vida es una pena, la soportaré Y aquí te odio y de ti no ganaré Cuantas promesas que te quedo, pues Tantos recuerdos que olvidaré Música Ey, haybanos aplausos Ey, selfies dog Música Música